Victoria, importante que se consigue el día de hoy, ¿no? Muy importante, sobre todo porque, más allá de que nosotros hemos sacado un resultado muy amplio, que podría haber sido más amplio, porque lamentablemente dos o tres pelotas chocaron en el palo, y algunas que nosotros nos perdimos también, que le regalamos la pelota al arquero, pero es muy importante desde dónde, desde el juego. Yo estoy muy agradecido con los jugadores porque, sobre todo en el segundo tiempo, hemos sabido abrir esa defensa tan sólida de ellos, porque está dentro de la ley, es legal que ellos se cierren, pero nos costó mucho, hay que reconocerlo, o sea, ellos hicieron muy bien su trabajo. Los 11 en algún momento están en su propio terreno de juego, pero no. Eso es así, eso es así, pero son estilos, o sea, tampoco no podemos renegar de eso, lo que pasa que sí, a nosotros nos corresponde saber abrir ese bloque, ¿no? Pero realmente los jugadores hoy han hecho un esfuerzo, porque también hay que ver otra cosa en el partido, si nos damos cuenta, en los 90 minutos, ese equipo nos presionó y nos presionó y nos presionó. Entonces nosotros hemos sabido resolver eso también, sé por eso en algún momento tuve que sacarlo ya a Montes, hacer un par de cambios, ¿no? Era importante mantener el cero, pero llegué a esa desconcentración en defensa propia. Esa es una responsabilidad nuestra, absolutamente, el gol es nuestro, el gol en contra. Eso, a ver, amerita también que yo reflexione sobre lo siguiente. Lo dije antes del partido, lo dije en la previa, este tipo de rivales son los que a nosotros nos van a hacer crecer. Claro. Porque si no, estamos siempre en un limbo, estamos siempre descuidados, no sabemos la real capacidad que tenemos, ¿no? Aunque vengamos siempre ganando y todo eso, pero por eso, repito, ¿no? Estos rivales nos están enseñando cómo reaccionar, y la reacción nuestra ha sido muy buena. Claro. Ahora, pensar en el siguiente partido, porque no hay tiempo para el descanso, profesor, se puede jugar miércoles o jueves, ¿no? Sí, eso depende del rival, me parece, ¿no? Porque ellos juegan de local. Igualmente, nosotros estamos, digamos, preparados para que sea miércoles o jueves, no hay ningún inconveniente. Y no hay tiempo que perder, eso es cierto. Así que nosotros mañana estamos trabajando también. No podemos regalar nada, esto es un torneo muy intenso, muy fuerte, y todos los rivales como nosotros quieren pasar, ellos no van a regalar nada. Entonces, nos corresponde prepararles. Con relación a los partidos anteriores, ¿hubo cambios, modificaciones que se dieron, profe? ¿A qué se dieron estos? Sí, por ejemplo, en el caso de Quirós, está afectado de un mal bronquial muy fuerte, muy fuerte a vida cuenta el clima que estamos soportando en estos tiempos. Y, bueno, después en el medio campo, nosotros hemos tenido muy buenos partidos por parte de Wilson Gómez, de manera tal que nosotros siempre trabajamos de esta manera. Observamos la semana, observamos los partidos, y creemos, o sea, hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien para afrontar un partido, ¿no? ¿Qué le preocupa del rival, profe? O esto se lo guarda en la interna, porque ha podido ver que hoy puso prácticamente todos sus mejores jugadores en el equipo contrario, ¿no? Sí, hoy los he visto, por eso lo mencionábamos, ¿se acuerda Jesús? Que ellos en la Araquería no habían jugado con todo el potencial. Claro. Hoy sí, pero además de eso cuenta mucho el estado de ánimo. El estado de ánimo de ellos es distinto cuando se enfrentan a los otros. Claro. Entonces, eso también hay que saber soportarlo. Yo creo que este rival, lo más preocupante es la forma en que presiona. Ellos tienen una presión constante. También hay una cosa que es cierta, ¿no? En Juliaca yo creo que ellos tienen que salir a buscar el partido. Claro, claro. Están en la obligación de buscarlo. Yo no creo que se tiren atrás. Es así. Vela marcó dos, pudieron ser hasta cuatro o cinco. De Vela, personalmente. Personalmente de Vela, sí. Pero por eso digo, ¿no? Hay partidos que son así. Hay partidos que tienes la oportunidad y no te pierdes ninguna. Pero el fútbol tiene esas cosas. También hay que tomar en cuenta que nuestra cancha, la verdad, está en pésimas condiciones. Sí, sí, sí. Muy mala. Entonces, a veces el rebote nos engaña, no la podemos controlar bien. Y también, por otro lado, el tema de los jugadores se resbalan mucho, ¿no? Porque la cancha ya no tiene grass, digamos, sintético. Es puro caucho en este momento. Encima es un caucho que está despegado. Entonces, bueno, yo espero que la dirigencia del IPD, yo creo que tienen capacidad de gestión. Creo que pueden hacerlo. Creo que tienen que ir urgente ver la manera de repararlo, de arreglarlo, de cambiarlo. Sobre todo de cambiarlo, porque esta cancha ya no se puede repararla. Sí, sin ninguna duda. He llamado al aficionado Profe para que a media semana los acompañen también allá a Juliaca. Es un lindo escenario deportivo que se va a jugar, ¿no? Sí, a ver, primero y principal. Los que han venido a ver este partido se darán cuenta que este es un partido distinto. Este es un partido donde hay otra exigencia, otro juego. Y creo que el partido de vuelta en un escenario tan hermoso, con una cancha tan buena, no se puede perder nadie. Hay otra cosa que también quiero decir. Yo siempre escucho en la calle, o lo leo en el Facebook, que las personas dicen que necesitamos que la gente nuestra de acá de Puno aprenda a jugar al fútbol, que mejore y todo. Una de las formas de aprender a jugar al fútbol es llevando a los chicos a la cancha. Yo no veo a los chicos en la cancha. En la casa no se aprende nada cuando uno mira por el Facebook, sobre todo los chicos. La gente adulta quizás, pero los chicos tienen que venir a la cancha. Hay que tener un poquito más de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas gracias, profesor, y éxitos. Gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias. Corredito. Gracias.